Dos hombres de nacionalidad panameña, apellidos Ríos y Samudio, fueron capturados esta mañana de martes como sospechosos de dar muerte a Melvin López Segura, de 52 años de edad. El hecho se registró en el kilómetro 27 de Santa Lucía, en el distrito de Laurel del Cantón de Corores, en la zona sur del país. De acuerdo con la fuerza pública, el ahora fallecido estaba por ingresar en un plantío de Palma, donde iba a trabajar cuando presuntamente lo sorprendieron y le propinaron varios disparos. De inmediato, la fuerza pública desplazó varias unidades y se realizó una rápida e intensa búsqueda. A escasos metros, los oficiales localizaron a Ríos y Samudio, de 29 y 21 años de edad respectivamente. En el sitio, la policía se incautó dos armas de juego y dos cargadores. La fuerza pública efectuó una búsqueda para dar con los otros dos sospechosos y coordinan con las autoridades panameñas para dar con esos además para confirmar las identidades de los aprendidos. El caso queda ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial, mientras que los aprendidos fueron trasladados a la Fiscalía de Corredores.